Música Hoy salimos de los estudios, nos venimos hasta el pantano del Vicario porque vamos a conocer un barco de iniciación al deporte de vela su nombre técnico que ahora nos hablará Claudia es Optimis y Claudia con apenas 11 años es una experta y quiero que hoy nos explique para toda la gente que nos está viendo cómo es esto de este nombre de barco Optimis que es como un poco para niños ¿no? Sí, el Optimis es de 7 a 15 años y bueno pues eso, es para la iniciación de la vela y pues te explico las partes Sí, porque nosotros estamos viendo aquí muchas cosas pero que no sabemos esto cómo va y lo montas tú sola Vale, sí, con la ayuda de mi padre también Esta es la vela que está recogida porque hay que recogerla si no se puede estropear y le hemos puesto aquí ya enganchado la botabara ¿La botabara qué es? Es, pues cuando se pone la vela es lo que va así Ajá Es donde se engancha la escota que es esa cosa que hay ahí Aquí, todos estos tecnicismos, Claudia, esto, ¿cómo lo has aprendido? Porque yo lo veo todo como muy complejo Pues esto, yo hice una escuela de vela en Pujirola en 2012 y entonces ya, bueno me preguntaron si quería ir Yo estuve allí dos semanas, le dije que sí y entonces luego me compraron el octubre Este es el mástil que es donde se engancha la vela, parte de la botabara Y para enganchar la vela tenemos estos cabitos que se llaman las mataciones Y esto se hace un nudo llano, aquí, el nudo llano es así, y luego así, pero yo siempre hago uno más por si se me suelta ¿Cuántos hay? ¿Cuántos nudos? ¿Cuántos mata? Pero no todos se enganchan con el nudo llano porque hay algunos que no se enganchan así Y por ejemplo, este es el más complicado que se pone uno así Y el otro se mete así también Y luego hay que pasar la veleta por el enganche de aquí Que la veleta es para saber de dónde viene el viento Y luego Y luego se pasa este por aquí El otro por arriba de donde hemos pasado El otro por el lado contrario de donde lo hemos pasado Y se hace también el nudo llano Así tan fácil que parece Y el otro pues igual Este es el puño de la botavara Que se hace el nudo haciendo así Y luego das otra vuelta Y haces otra vez el nudo llano Y luego esto que en vez de hacer eso Es un nudo llano más sencillo Solo haciendo el nudo Como el de las zapatillas ¡Gracias! 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 Bueno Claudia, tenemos la vela Y ahora queda esto como la base ¿Y qué tenemos aquí? El casco Todo este es el casco Que es donde te montas Y tenemos aquí Los churros Que tenían que ser unos flotadores Pero en vez de inflarlos Pues los dejamos así Ya no hay que inflarlos El remo Que es por si no hace aire Y te quedas en un sitio Pues para ir remando hasta la orilla Y esto que tenemos aquí Esto de aquí es la orza ¿Orza? Sí Te va metido aquí Para que cuando tú le des una orden al timón Te haga caso al barco Ajá Y se engancha Que eso llega abajo Te toca el agua La parte de abajo ¿No? Ajá Esto se engancha aquí Para por si vuelcas Que la orza no se vaya abajo Y luego se pone esta goma aquí Ajá Y bueno Claudia Quien nos vea Dirán Yo no me puedo subir Porque esto tiene como unas limitaciones De edad Supongo que de peso Sí De peso De peso no sé cuánto es De edad es de los 7 hasta los 15 años Ajá Y de peso Bueno Pero vamos Que no Que no podemos Entonces Luego no hemos dicho Que también existen como Competiciones de regatas de Optimis ¿No? Sí Que hay internacionales Entre los países Entre las ciudades Y bueno Porque aquí en Ciudad Real Este deporte no es muy conocido De hecho creo que llama mucho la atención Cuando venís por aquí O donde más solís ir a navegar Yo creo que es aquí Y cuando pasas por el puente con el coche Se me ve a mí navegando ¿Y qué te dice la gente? Pues Que qué haces O que qué es esto Sí Me dice Que el otro día te vi navegando Y le dije Sí es que sacamos el Optimis Y navegué Ajá Aparte de venir aquí Al pantano del Vicario ¿Otro sitio por aquí cerca? Hay uno Pero que está más lejos Está cerca de Fernan Caballero Y ahí está Sí Ahí está mucho más limpio Y es más cómodo sacar el Optimis Porque hay menos piedras Y menos rango Pero bueno Tenemos las dos opciones Sí Este nos pilla más cerca De la casa de campo Que tenemos Pues yo creo que lo termines De montar Para verte Ya en el agua No Y para Si vuelcas En la vela Hay un seguro Que se le coloca la vela Para que no se caiga Ya estoy segura Y Claudia ¿Alguna vez te ha pasado algo? Como dices Hay un montón de Como de Formas de seguridad Para que no pasen En otro tipo de cosas ¿Te ha pasado alguna vez algo? Sí En el mar Cuando estuve yo Navegando en una escuela de vela Pues volqué Y lo tuve que levantar yo Se tira de la orza Se pone de pie Y ya se da la vuelta Y luego también Una vez me mareé Vomité Y tuvieron que volcarlo Para limitearlo ¿Y cómo se siente Una en esos momentos? Pues no lo sé ¿Eso es experiencia? Sí Esta es la percha Que es para tensar la vela Y si nos quedan arrugas Es que hemos montado Más la vela Pero si no Es que nos ha quedado muy bien ¿Y cómo creemos Que está esta vez? ¿O todavía tenemos Que comprobarlo? Todavía hay que tensar la percha Uh-huh Las cosas que hay que ponerlas aquí Que es por si quieres ir más deprisa Hay que recoger escota Y si quieres ir más despacio Hay que saltar escota Y entonces la vela Con el aire Se va a parar ¿El chaleco lo llevas siempre puesto? Sí Como una medida de seguridad más Sí Por si me doy en la cabeza Que me flote Todavía Esta es la radio Vale Entonces ya estaría todo Más o menos Sí Nos falta la orza Y el timón Pero hay que meterlo Cuando estemos en el agua Porque si fuera En otro tipo de embarcadero En un embarcadero normal Lo podrías poner ya Pero como es aquí Que se entra poco a poco Más o menos Y en un embarcadero normal Más o menos Gracias por ver el video 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 ¿Y cuando hace mucho aire ¿Qué puede pasar? Pues normalmente si no está bien colocada pues puede volcar ¿Y cuántas veces te has volcado una vez aquí en Ciudad Real, que no sea en la playa? No, nunca he volcado aquí ¡Gracias por ver el video! 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 a una regata, que será fabuloso, ¿no? Ojalá, ojalá. Hay un pequeño club de windsurf aquí en el Vicario, gente ya mayor, adulta, que bueno, es un inicio, yo creo que es un arranque, que esos, cuando tengan hijos, pues poco a poco le inculquen el deporte de la vela, o bien sea windsurf, o sea un optimist, o sea lo que sea, poco a poco aprovechar un poco el pantano del Vicario, que también cerca nos pilla, que podemos sacarle mucho, mucho provecho y utilizarlo. Gracias por ver el video. 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 Pues he remado con el timón, que se llama timonear. Y bueno, ya aprovecho que te hemos visto navegar, para la gente que lo vea y diga, ¡uh! Eso tiene que estar muy bien, ¿qué se le puede decir así a chicos jóvenes que les guste? Pues que se apunten a navegar también. Pues que se apunten a navegar también. Pues que se apunten a navegar también. Sí, es muy divertido. ¿Qué puedes decir que es lo mejor? Pues, no sé, que te lo pasas muy bien, sobre todo cuando hay mucho aire. Pues nada, recomendarse al mundo. ¡Hasta la próxima. 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 ¡Hasta la próxima.